El oráculo de Delfos Creo que en los extremos está la enfermedad. Digo, los griegos en la puerta del oráculo de Delfos, cuando llegabas a consultar al oráculo, te recibía una frase que decía, nada en demasía. Ellos sabían que lo que está de más no sirve. Es decir, está bien, es buenísimo que tengas una gran personalidad. Ojo, no te vayas de mambo porque te volvés agresivo, omnipotente. Un déspota. Es bueno que seas bueno. Ojo, no seas tan bueno porque te olvidás de vos mismo y perdés el amor propio. Eso es perjudicado. Exactamente. Entonces me parece que, perdón, Yanni, me parece que ese es el punto, ¿no? Cuando vos decís lo que le pasa a la Argentina políticamente en este momento. Ojo, porque si estamos todo el tiempo entre los extremos, no nos queda más que reconocer que estamos en un momento de enfermedad. Porque yo puedo pensar muy diferente a alguien ideológicamente. No es mi enemigo. No es mi enemigo. No quiere el mal de mi país solo porque vota distinto. A lo mejor piensa que la solución está por otro lado a la que la pienso yo. Y podemos construir un vínculo de respeto. Lo que pasa es que lo que ocurre en lo macro es que de los extremos siempre hay alguien que se beneficia. Si pensás diferente, no se lo dice. Bueno, por ejemplo. Eso es el común denominador, ¿no? Por supuesto. Yo creo que la búsqueda del poder es también un poco innata. Todos queremos de alguna manera tener algún poder que es algún reconocimiento por parte del otro. Que el otro me reconozca como una persona inteligente, como una autoridad, como el hombre que ama, como la mujer que amo. No importa. Todos necesitamos ese reconocimiento y se juega un poco esto del poder, ¿no? La dificultad está cuando ese... Es más, pensémoslo en el ámbito político. Si vos no tenés vocación de poder, dedicate a otra cosa. Sí, tal cual. Dedicate a otra cosa porque vos tenés que tener una vocación que diga, a mí dame el poder, que yo me lo banco. Es un fierro caliente, es difícil. Envejeces en cuatro años parece que tuvieras 25 más. Dámelo, yo me lo aguanto. Pero lo voy a llevar de un modo noble. Es decir, no siempre es malo. El problema ocurre cuando, bueno, la fascinación de ese poder te hace, te saca de la huella. Y te vuelve caprichoso y te vuelve alguien que no reconoce sus errores. Omnipotente. Omnipotente, claro. Digo, allí empieza a jugarse. No está mal que un padre quiera tener autoridad y cierto poder sobre su hijo. Cuando se cree que puede decidir su sexualidad, con quién se casa, de qué estudia, de qué trabajo. Ahí nos fuimos un poco a la banquina, ¿no? No está mal que un padre. No está mal que un padre.